Si son las dos o tres de la mañana y todavía me ven aquí vencido No se le olvide señor cantinero, que todavía me sangran las heridas Si de pronto me ven que estoy llorando, es porque el corazón la está clamando No acepta que de nuevo fue engañado, se debata entre el alcohol y la amargura No se le olvide señor cantinero, que todavía me sangran las heridas Que no se olvide que un día lo engañaste, y no permitas que vuelva a buscarme No se le olvide señor cantinero, que todavía me sangran las heridas Que no se olvide que un día lo engañaste, y no permitas que vuelva a buscarme Y como duele un desengaño, si señor Si Dios permite que algún día te encuentre, que ya mi corazón te haya olvidado Que no se olvide que un día lo engañaste, y no permitas que vuelva a buscarme No se le olvide, se lo aseguro señor cantinero, que ya se están sanando mis heridas Si quiere compartamos unas copas, que con alcohol se curan las heridas No se le olvide señor cantinero, que todavía me sangran las heridas Que no se le olvide que un día lo engañaste, y no permitas que vuelva a buscarme No se le olvide señor cantinero, que todavía me sangran las heridas Que no se le olvide que un día lo engañaste, y no permitas que vuelva a buscarme